Un videoclip con un lanzamiento con amigos entrañables, la Orquesta 2022, para quien pido un enorme aplauso. Cuando me hizo la invitación me sentí muy halagada porque son excelentes músicos. Espero que les guste este clásico de los decanos de la música tropical en el mundo, la sonora matalicera. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran. Y te hacen dueño de mí, tu fe en tu busca de Dios y tu reflejo a tu andar. El dolor de ser sorprendido de tu mirada. Me gusta todo el otro día, todo me gusta de ti. Me gusta todo el otro día, todo el otro día, todo el otro día, todo el otro día. Me gusta todo el otro día, todo el otro día, todo el otro día. Me gusta todo el otro día, todo el otro día. El maestro Antonio Torres en el piano. Me gusta todo el otro día, todo el otro día, todo el otro día. Me gusta todo el otro día, todo el otro día, todo el otro día. Gracias por ver el video.